¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Immortals Fenyx Racing y en este vídeo os mostraré la ubicación y cómo resolver el segundo desafío mítico de Fresco. Este lo encontráis al este de la cámara de Atenea, exactamente en este punto de aquí. Y bueno, como veis está todo repleto de láser. Lo que tenéis que hacer es buscar cubos pequeños, bloques pequeños de metal para parar el láser y completar tranquilamente el fresco. Bueno, el primer bloque pequeño lo encontráis a la derecha del fresco. Si bajáis por aquí, aquí encontraréis una pared agrietada. Bueno, lo vamos tirando por la parte de arriba para colocarlo. Y el segundo cubo lo encontraréis aquí arriba, al lado de los telares. Bueno, ya voy colocando este bien en su sitio para que no nos moleste. Que este en un principio lo tenéis que colocar aquí para parar este láser. Y el segundo cubo, aquí está. Bueno, de momento lo vamos tirando hacia esta zona de aquí. Y lo colocáis exactamente en esta zona que intente parar los tres láser. No, no queda bien puesto. Ahora sí. Bueno, una vez estén colocados así, lo primero que tenéis que hacer es bajar las dos piezas de Atenea. Y luego esta de aquí, que es la cabeza de otro personaje que parece una araña. La colocáis todo a la derecha. Y ahora de nuevo tendremos que mover otra vez la pieza de la cabeza de Atenea hacia la parte de arriba. Y ahora de nuevo volvemos a coger los bloques. Bueno, este tenéis que colocarlo por aquí. Para que no moleste. Y el otro lo tenéis que colocar. Bueno, creo que el otro no hace ni falta siquiera. Sí, el otro lo tenéis que colocar para que pare estos dos láser de aquí arriba. Así. Y de esta forma no nos molestará y no nos harán daño. Y ahora lo que tenéis que hacer es empujar las dos piezas juntas hacia la izquierda. Y de esta forma os quedará el fresco resuelto. Y ya, bueno, simplemente nos faltará coger la recompensa, que son dos monedas de Caronte. Y bueno, chicos, un desafío mítico más completado. Ya solo nos faltan dos de este tipo, más los de constelación para subir al canal. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os ha sido de ayuda. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario o sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente. Suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.